Hemos retomado los entrenamientos, hemos vuelto a pisar el tatami, hemos vuelto a sentir la ilusión de ponernos el traje y de disfrutar practicando deporte. Hemos conseguido volver al tatami quedando demostrado que el deporte es una actividad segura, con un índice muy bajo de contagios por COVID-19. Hemos demostrado que el deporte es seguridad, disciplina, organización, salud, integración, bienestar, superación, resiliencia, protección, visibilidad, respeto y educación. Y con todo esto, aún queda mucho trabajo por hacer. Porque volvemos más fuertes, porque volvemos con más ganas, porque esta pandemia no va a impedir que el deporte recobre el papel que le corresponde. Porque somos mucho más que deporte, porque somos parte de la solución, no del problema. Practica deporte, porque no somos parte del problema, somos parte de la solución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.